¿Estás bien? Wow ¿Sí? Bien, ten cuidado Muy bien Te veré cuando... Bueno, cuando te vea Ah, ella baja por el camino más fácil Amo el olor de las playas de maniobras a la mañana Eso es De acuerdo ¿Estás bien? Subamos aquí para ver mejor Ahí está el tren Ay, ¿cómo diablos voy a poder bajar ahí? Tiene que haber una salida ¿Estás bien? 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 Quizá puede hacer andar esta antigüedad Lo pensé bien Eso es, Nate Eso no llamó la atención para nada No, no No, no, no No, no, no ¡Mierda! ¡Inmovilícenos! ¡Estás liquidado! ¡Vamos, Elena! ¿Dónde estás? ¡El tren se fue! ¡Buenjen de mis armas! ¡Armen! Bueno, supongo que no podría ser peor ¡Mierda! ¡Ah, justo lo que necesitaba! ¡Talarín y taragán! El tren se fue y se llevó a Chloe A Elena no la podemos encontrar Ahora aparecen estos dos mitales ¡Era hora! ¡Ahora! ¡Sube! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! Entonces, ¿tienes un plan C? Sí, acelera ¿Qué? Debo subir a ese tren ¿Qué? ¿Estás loco? Acércame para que salte Creo que eso responde a mi pregunta ¡Acelera! ¿Entonces, cómo piensas sacarla de un tren en marcha? Todavía no he pensado en ello Claro que no Bien, bien, vamos ¡Espera, espera! ¡Ya está así! ¡Ahora! ¡Salta! ¡Ahora! ¡Ahora! Deben tener actuar en el vagón delantero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Tengo que marcar sus boletos! ¡Mierda, está trabada! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien. No voy a pasar por ahí. Esa cosa es un pedazo. ¡Ahí está! Alguien pasará a traer la bebida que ordenó. ¡Muy bien! ¡No voy a salir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Un tanque? ¿Para qué demonios necesitan un tanque? ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 Ull! ¡Ah! ¡Ah! ¡Moivie! No lo creo ¡Mierda! ¿Qué es ese ruido? ¡No puede ser! ¡Tengo que bajarme de acá! ¡No puede ser! ¡Gombarde! ¡Oh no! ¡No me gusta ese ruido! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estoy harto de esta mierda! ¡Ya basta, he dicho! Está bien. Está bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que salir de aquí. ¡No! 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 ¡Gracias a Dios por los túneles! ¡No! 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 ¡ mirror de explosive! ¡Gracias! 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 ¡Lo tenemos! ¡Ah, bien! ¡Muéstrate! ¡Gracias! 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 ¡Maldición! ¡Debo encontrar otro camino! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Síganlo! ¡Al frente! ¡Elimínenlo! ¡Vienen! ¡Mierda! ¡Ahí vamos! ¡Atrápenlo! ¡No! 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 ¡ ½ vez! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Está helado! ¡Este tren es interminable! ¡Elimínanlo! ¡No puede ser uno de esos mutantes! ¡Gracias! ¡Atacan! ¡Se apuntan esas cojeas! ¡Este tipo se chicharra! ¡Nos vemos, idiota! ¡Envían la nave de combate! ¡Mierda, no otra vez! ¡Odio los helicópteros! ¡No otra vez! ¡Cómo demonios se supone que debemos sacar! ¡Hora de pelear fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Disfruta la caída, idiota! ¡Estoy harto de este tipo! ¡No, no! ¡Bien! ¡No! Justo lo que necesitaba. ¡Chloe no puede estar muy lejos! ¡Basta! ¡Muéstrate! ¡Mierda! ¡Cobarde! ¡Mierda! ¿Es todo lo que tienes que hacer? ¿Esto es mío, imbécil? Bien. Me salvaste otra vez. ¿Estás bien? Baja del tren, Nate. ¿De qué estás hablando? ¿Tienes idea de por lo que pasé? Nunca te pedí que te hicieras el maldito héroe. Chloe, vamos. No tenemos tiempo para esto. Tienes razón, así que baja del tren mientras puedas hacerlo. ¿Y dejarte con ellos? Ya tomaste la decisión. ¿Qué esperabas que hiciera? ¡Esperaba que me cuidaras la espalda! ¡Eso estaba haciendo! ¿Cómo podrías hacerlo con los otros dos de lastre? ¡Buena suerte, Conflin! Son tal para cual. Y no puedo creer... No. No sabes cuándo rendirte, ¿cierto? ¿Qué? ¿No te harás el irónico? ¡Nada inteligente que decir! ¡No! ¡No! ¡Oh no, tú no! Detente. Deja que se vaya. ¡Denle el tiro de gracia! ¡No! 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 ¡Ahhh!